Gracias por estar aquí acompañando a la gente de la comisión que nos alberga hoy y por supuesto con recursos hídricos que vinieron para ver junto con la gente de la empresa ya lo que va a ser la obra en sí y llevarse algunas inquietudes también de la gente de la comisión para que cuando se haga esta obra se pueda avanzar en algunas propuestas que ellos también tienen para preservar la laguna y mejorarla siempre. Estuvieron recorriendo, Guillermo, la zona donde se va a realizar la obra. Sí, recién arrancamos la recorrida, fuimos a ver la parte de la obra de control y desembocadura de esta laguna que es la obra fundamental, creemos nosotros, que da continuidad a la obra que hicimos con los derrames del río Quinto la obra que hicimos cerca de la ruta 27, esta obra complementa eso, entonces fuimos a ver la obra de control que es lo más importante para controlar los excedentes de acá hacia Aguas Abajo, hacia la zona de La Pampa, Una Goiti y bueno, fuimos atendiendo las cosas, ya empezamos a trabajar en lo que es la ingeniería de detalles relevando pequeñas particularidades que en un proyecto licitatorio no le hacemos foco a eso sino que ahora hacemos la ingeniería de detalles de esto por parte de la empresa así que venimos con el ingeniero proyectista de la empresa, el topógrafo, con Roberto y bueno, fuimos a recorrer eso que ya lo teníamos previsto en licitación y en ese tramo, en esa recorrida vamos viendo los requerimientos de la gente del club para ver cómo los podemos atender, qué es lo que ellos necesitan y bueno, a ver qué más podemos colaborar ¿Esta obra es netamente para solucionar el tema de inundaciones aquí en la zona? Esta obra es para controlar los derrames, los descubrimientos de derrames y obviamente seguir manteniendo estas lagunas en nivel pero básicamente es controlar cuánta agua sigue hacia Aguas Abajo siempre es bajo el concepto que tenemos como Secretario de Recursos Hídricos impartido por el Ministro y por el Secretario los recursos los tenemos que regular, los tenemos que controlar los tenemos que mantener y solamente los excedentes llevarlos hacia Aguas Abajo La idea es que esta laguna haga como una especie de embalse cuando se lo precise Exactamente, como debe funcionar, esto es un bajo natural entonces lo que vamos a hacer es constituir la obra de control y que el agua siga manteniendo el nivel acá y solamente los excedentes continúen hacia Aguas Abajo Ajá, bien Bueno, ¿alguna otra información que tenga que ver con el trabajo? No, en realidad, bueno, agradecer a Recursos Hídricos la gente de la comisión que viene trabajando ya desde hace mucho tiempo y siempre en forma mancomunada y también plantearles que, bueno, está previsto también la instalación de una estación para control de la cantidad de agua que tenga la laguna para tener información científica y poder estar informándole a La Pampa cuando hay algún derrame o cuando hay algún exceso hídrico y eso seguramente es un convenio que se va a firmar con la gente de la laguna y Recursos Hídricos de la provincia ¿Qué inversión aproximada te acordás más o menos? La obra esta prevé una inversión de casi 20 millones y como bien dice Roberto desde la Administración Provincial de Recursos Hídricos del APRI se va a hacer un convenio con el club para poner una estación meteorológica acá y complementar más, ampliar más las redes de información que tenemos en la provincia con la obra nueva que va a generar ya un nivel de caudal y bueno, poder medir lluvia y precipitaciones utilizando también con el convenio las instalaciones que tiene el club ¿Esta gente de la empresa, de la empresa que va a hacer la obra? No, la instalación la hace la Administración a través de otro convenio y con los equipos que tenemos disponibles y esta gente que está acá, la empresa que ganó la licitación va a ejecutar esta obra y la limpieza de dos tramos de los derrames desde la laguna de La Legua hasta acá ¡Gracias!